Los recursos colectivos de la sociedad y, en este caso, de la población jubilada y pensionada o pensionaria, que no sea él que determine que la Cámara de Diputados del Congreso aquí del Estado déjalas más con la poner orden al respecto. Así que quiero terminar, compañeros, hay que fortalecernos en todo lo primero. Hay que fortalecernos como frente de lucha a favor del IPEC, inclusive aquellos compañeros de otras entidades que ya me decían hace rato, y por fin, un gran frente nacional en defensa de los pensionados y de los jubilados. Creo que estaría muy bien, pero el club ya va a perderse de aquí en el frente, porque no irse y no luchar de manera solidaria. Todos en el redor de un solo propósito. Así, compañeros, no nos van a dejar. Terminaría con eso Veracruz por un nuevo amanecer, México por un nuevo amanecer, IPEC por un nuevo amanecer. Muchas gracias y bienvenidos, y muchas gracias a su presencia. Gracias por un nuevo amanecer. Para invitar al final y por lo sufrir, muchas gracias.